El pibe Jesús no me agarra el serrucho La Virgen María se puso de su lado El nene es Dios, José de Jalo Y acordate que en la Universal Firmó contratos por 600 estampitas La Virgen María se puso de su parte José de Jalo, él hace arte Y acordate que en la Universal Firmó contratos por 600 estampitas Más que se yo, gordita me da mucha pena Todo el día con la cruz acuesta Y de sus 12 amigos no labura Ni uno que quiere que no me haga la cabeza Fírmame acá Jesús, al lado de la cruz Si todo sale bien, te pagamos un plus Fírmame acá Jesús, al lado de la cruz Si todo sale bien, te pagamos un plus Pasó el tiempo y el dinero no venía Y una tarde de paseo y va María De repente se metió en la santería Preguntó por Jesús, el de la cruz Para ver si lo tenía o era pura fantasía La cosa que el vendedor le dijo se me agotó Ya estoy cansado de vender a ese cabrón Y el pobre artista ni siquiera se enteró Que la Universal se ha llenado el pantalón Fírmame acá Jesús, al lado de la cruz acuesta Los vendedoros no van en esta Salí de compras y llena tu vacío ¿Vieron que hermosa está la ciudad? La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis Come todos los días y hay mucho trabajo Realmente somos otro país Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista Harto del individualismo y el mercado Hasteado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien Somos Radio La Bulla Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar Encontrarnos en la casita cultural Avenida Italia 2160 Vení a hacer bulla Hola, Chelita Hola, ¿cómo andás? ¿De dónde venís? Acá, de reclamar Fui a la municipalidad y a la casa de gobierno por las cloacas No podemos vivir así Podríamos juntar firmas para reclamar y nos vamos para alguna radio Sí, pero ¿cuál? Ningún medio de comunicación Nos presta atención El barrio no es noticia A partir de este momento Noticiero Popular Escuchanos en www.radiolabulla.com.ar Encontrarnos en Avenida Italia 2160 Comunicación alternativa, comunitaria y popular ¡Saque a nosotros! Muy buenas tardes Estamos arrancando con un nuevo programa Noticiero Popular Estamos acá por Radio Labullo Llegamos al mes Esta es nuestra cuarta emisión Y tengo, bueno, en los controles ya lo estuvieron escuchando El señor Santiago Barchetti Y tengo enfrente a mi co-conductor del noticiero El señor Edwin Ernesto Lorza, buenas tardes, Ernesto Buenas tardes Un saludo grande a todos los que nos están escuchando ¿Cómo estás, Jebus? De primera ¿Salió el sol? Salió el sol, está lindo el día Se viene el calorcito Ya arrancamos septiembre Qué mejor que poner Radio Labullo para el cuarto programa ya del Noticiero Popular Cumplimos un mes Exactamente ¿Me va a regalar un osito? No, una gorra ¿Una gorra? Sí Que querés ocultar mis rulos No, no, pero para ir cambiando Yo también voy a cambiar la mía ¿Las rastas? No, no, la gorra Ah, bien, perfecto Buenísimo, entonces Bueno Hay invitados también para el programa de hoy Está llegando la gente Está llegando la gente que hemos invitado Hoy vamos a estar hablando sobre el boleto educativo Esto es www.radiolabullo.com.ar Transmitiendo desde dónde, Jebus? Desde la casita cultural Boulevard Italia Acá en la avenida Italia 2160 Recuerden que también además de radiolabullo.com.ar Pueden entrar al blog de la casita Que es casaculturalsl.blogspot.com Allí van a encontrar todas las actividades de los diferentes grupos Con los que compartimos el espacio acá en la casita cultural Sí, que más adelante en la próxima semana Vamos a estar incorporando nuevas secciones Que se están preparando para el noticiero popular Y además vamos a estar incorporando algunas conversaciones Algunas charlas con distintas personas Que están participando de los otros proyectos de la casita Para ir dando a conocer muchas de las actividades que se realizan acá También invitamos a todos y a todas las oyentes Que nos están escuchando A entrar a www.rnma.org.ar Que es la red nacional de medios alternativos A la cual nosotros estamos adheridos Y ahí van a encontrar mucha información Mucho material Otras radios comunitarias alternativas del país Y van a encontrar la otra información Que nosotros estamos tratando de construir Desde este pequeño espacio Exactamente Allí, como les decía En RNMA En la red nacional de medios alternativos De la que somos parte Van a encontrar todos medios de comunicación Justamente alternativos Como para que escuchen El otro palo de la noticia Y a otra agenda también Tratando de construir otra agenda Que es un poco lo que tratamos de hacer aquí En Radio La Buya Pasamos nuestro mail de contacto Para que nos escriban durante la semana Pidan cosas, denuncien cosas Si les interesa que tratemos algún tema Que los entrevistemos Lo que fuese Por cualquier motivo Nos pueden escribir A contacto Arroba Radio La Buya O buscarnos por Facebook O en la misma página De Radio La Buya Que está un poco actualizada O un poco más actualizada Que otras veces Ya ahí están los horarios De los programas Algunas fotografías Y pronto vamos a estar subiendo El material De estas transmisiones en vivo Claro La idea es Ir de a poco En realidad Les pedimos Que nos tengan un poco de paciencia La página Pronto va a reflejar La dinámica Que estamos viviendo Acá en Radio La Buya Con ya la cuarta jornada Semanal Continua De transmisión Así que bueno También hay algunas audiencias Que todavía no hemos compartido Audiencias por el aborto no punible Hay mucho material Por suerte Que tenemos en Radio La Buya Ya vamos a empezar A acomodarnos Y a subirlo de a poco A la web Para poder compartirlo con ustedes Audiencias que terminan La semana que viene Yo venía justo de ahí Así que después Cuando hablemos un poco De noticias provinciales Vamos a estar Charlando Sobre las audiencias Con respecto al aborto no punible Vamos a tener A los compañeros Y las compañeras Que están luchando Por el boleto educativo Acá en San Luis Vamos a tener La agenda cultural De San Luis Para lo que quiera Como siempre Como todos los viernes Para enterarnos Vamos a ver que hay que hacer Este fin de semana Agenda exclusiva Vamos a escuchar En Radio La Buya Porque todavía no ha sido publicada Todavía no ha sido publicada Así que imagínese Suena primero en Radio La Buya Y después sale la publicación En la web Vamos a estar compartiendo música Como siempre Y vamos a estar presentando Alguna banda querida Y presentando un poco De su trabajo Así que ¿Cómo se llama la banda Jebus? La que vamos a presentar Vamos a estar hoy Compartiendo música De Acorazado Potemkin Acorazado Potemkin Una banda que le gusta mucho A nuestro operador Así que está acá Haciendo señales De aprobación Entonces vamos a estar Compartiendo un par de canciones De Acorazado Potemkin Pero ahora Ya vamos a arrancar Con algo de música ¿Te parece? Así es Arrancamos con algo de música Como siempre Con alguna cumbiamba ¿Y qué vamos a estar escuchando Jebus? Y vamos a estar escuchando Al Ica Que también Ya cuando repasemos la agenda Les voy a contar Anda de visita por San Luis Más precisamente Por Villa Mercedes Así que bueno Vamos a mover un poco A levantar un poco El aire de Radio La Buya Estamos en el noticiero popular Y suena Al Ica Para bailar Yo Una vez más Al Ica Y Nueva Alianza All the way from Argentina Un destino Listen De todo lo que veía Vine a hablar De la vida en el barrio Vine a contar Todo lo que quería Vine a buscar Una mujer Para bailar Seguía un tiempo Que yo llegué Los caminos de la vida Mientras yo me quedé Hoy pido al select A un ridin de reggae Para darte algo Pues bueno Aquí te esperaré Vengo con el flow De esa mi rima Danzante Con destina Sin papeles Ilegal Impresante Victoria Y en el camino Del perseverante Mi sangre Mi gente Mi tierra Palante De todo lo que veía Vine a hablar De la vida en el barrio Vine a contar Todo lo que quería Vine a buscar Una mujer Para bailar De todo lo que veía Vine a hablar De la vida en el barrio Vine a contar Todo lo que quería Vine a buscar Una mujer Gente Para bailar Tú baila Que ese sonido Te mueve Mente en calma Pa' que el robo Es como otra Surprende el falla Transida el ritmo De mi música No hay valianza Sin carga Ya Para toda la nación Traigan la amplificación Suban el volumen Ya empezó la sesión La pesta en ebullición Una sola explicación Cuando la música golpea No sientes dolor De todo lo que veía Vine a hablar De la vida en el barrio Vine a contar Todo lo que quería Vine a buscar Una mujer Para bailar Seguí un tiempo Que yo llegué Los caminos de la vida Me traje Yo me bebé Hoy pido al select A un vidín de reggae Para darte algo Que sueno Allí te esperaré Poco en el blog De la vida en el barrio Vine a contar Todo lo que quería Vine a buscar Una mujer Para bailar De todo lo que veía Vine a hablar De la vida en el barrio Vine a contar Todo lo que quería Vine a buscar Una mujer Para bailar Yo baila Este sonido Tengo tu mente En calma Pa' que lo vuelva Y otra sorprende el barrio Transmira el ritmo De mi música No hay valianza Sin carga Ya Viva toda la nación Traigan la amplificación Suban el volumen Ya empezó la sesión La pesta en ebullición Una sola explicación Cuando la música golpea No sientes dolor Lo que hace bulla en San Luis Se escucha en nuestra radio Noticias provinciales En Radio La Bulla El padol de Tol Sabe que la salud de los chicos Empieza por las manos Seguimos En la programación De Radio La Bulla Se escuchaban algunos efectos Medio radio psicodélicos Pero la idea era charlar Si, yo sé que se escuchaba Es la publicidad Que mete el Ustream Así que si ustedes están en su casa Probablemente ahora no Nos estén escuchando Ah, ¿por qué? Ahora ya sí Porque le mete una publicidad Cada tanto Porque Ustream Cada tanto mete una publicidad Exactamente Que es el canal que utilizamos Para transmitir por internet Gratuito Y eso es el costo Que tenemos que pagar O sea, que ustedes tengan Que escuchar alguna publicidad Y por favor vayan y comprenla Porque si no Nos van a quitar el servicio Claro, claro Digo Hagan caso Hagan caso a la publicidad Y hagan caso a Radio La Bulla Que estemos con el Repaso de Noticias Provinciales Así es Y la primera se titula Policía pasa la gorra Un oficial coimero Fue deschavado Por una cámara oculta El Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad Y la plana mayor De la policía De la provincia de San Luis Dejó sin efecto Al auxiliar de policía Sergio Núñez Recordemos que es el policía Del cual se conoció Un video Pidiendo coima En la oficina Del puesto caminero Número 13 Cerca de la localidad De La Finur Ahí en el límite Con Córdoba En conferencia de prensa Diego Masqui Jefe del programa De seguridad Y planeamiento Dijo Que para un efectivo No hay otro incentivo Que su vocación Y desmintió Que los policías Reciban porcentaje Alguno Por hacer su trabajo Esto en referencia A lo que declara El auxiliar En el video Donde dice Que ellos Reciben porcentajes Por las multas Realizadas El policía Coimero Pedía un aporte De 250 pesos A cambio de No realizar La multa Eso era Una infracción De tránsito En la ruta Están aprendiendo Un poco De los malabaristas Y pasan la gorra Pasan la gorra Se la sacan Un ratito Y pasan la gorra Parece que los compañeros De aceite de soja Estuvieron dando clase En Allá Esto les va bien Miren los instrumentos Que se compran Vamos a pasar la gorra Están ahí los muchachos De la policía Igual creo que es una práctica Que antecede Digo Es bien vieja La segunda noticia Que tenemos A nivel provincial La titulamos Sin productividad El estado provincial Va a desadjudicar 12 viviendas Productivas La medida Alcanza A una docena De casas Del barrio Productivo Que no están Cumpliendo con los requisitos Para abrir Sus negocios O peor aún Están deshabitadas De un total De 396 titulares Que hay en toda la provincia Unas 30 Han pedido prórroga Para cumplir Con las medidas Y tener sus locales Funcionando Esto es Está sucediendo acá Muy cerca de la casita cultural Está el barrio productivo Y de ahí Es donde se van a Desadjudicar Por lo menos 12 12 viviendas A algunos De los titulares Que no están cumpliendo Con lo reglamentado Lamentablemente Es una realidad De San Luis Digo Hay un contraste Entre la cantidad De gente Que necesita vivienda Y la cantidad De gente Que se inscribe Y es beneficiada Por una vivienda Y que luego No la ocupa Y sí O no cumple Por ejemplo Digo siempre Nosotros tenemos gente Conocida en el barrio Y que nos contaba Digo Hay casos De hijos De funcionarios Que se fueron a vivir O que la compraron ahí Y después No pusieron sus negocios Sus locales productivos Digo Hay un montón de gente Que sí cumple Con lo pautado En el plan Y hay una cantidad Que como siempre No está cumpliendo Y a esa gente Se le va a estar Desadjudicando Las casas La tercera noticia Acá en Radio La Buya La titulamos Corso, Polo Y ahora Campeonato Mundial De Fútbol Playero El gobierno provincial Organizará El Mundial De Fútbol Playero Que por ahora Está presupuestado En unos 22.400.000 pesos Pero no especifica En qué En qué se va a gastar ¿No? Hay que decir Que el Mundial En cuestión No es el organizado Por la FIFA Pues ese Se realizará En la Polinesia Francesa Como no se conoce Mucho del proyecto Tal vez podamos pensar Que se le den Utilidad A los playones De la mega Ecológica Circuito Del Potrero Para realizar Las canchas De fútbol No lo sabemos Pero esto Se le suma Al séptimo Tour de San Luis Al rally De San Luis A las carreras Del turismo Carretera Y TC2000 Los Juegos Binacionales San Luis Y a un encuentro Internacional De hockey Sobre césped Todo esto En sintonía Con la autoridad Económica Que caracteriza Nuestro gobierno Bueno A todo esto Le han sumado Ahora un mundial De fútbol Playero El mundial de polo También hace poquito Y tantas y tantas cosas Que la verdad Necesitaríamos un par De programas Ya vamos a encargarnos De esto Va a haber una sección Dedicada a los excesos Y ahora vamos a escuchar Dentro de un ratito Una canción Que también tiene que ver Con eso Pero bueno ¿Cuánta plata Para el montón? Para todas Esas cosas Que he mencionado Hay destinado Más o menos En el presupuesto Unos 22 millones Y un poco más Van a traer arena 22 mil millones Creo que De Bahía ¿De dónde viene la arena? No, la arena no se sabe Y yo supongo Quiero suponer Hay algo que está ahí Como medio Al cuete Que son esos playones Del circuito Este del potrero Podrían hacer las canchas ahí Digo, como para empezar Por lo menos A ahorrar en espacio Digo, porque lo único que falta Que ahora No sé Rompan algún otro Algún otro Lugar así Que era lindo Como el potrero Para hacer esas Canchas de De fútbol playero No se sabe Porque lo que cuentan Las noticias Que hemos estado leyendo Durante la semana Es que no han especificado En qué Concretamente Se va a gastar ese dinero Así que no se sabe Si es para Infraestructura Para No se sabe Así que Como siempre acá Digo, nosotros nos tomamos A modo de chiste esto Pero La verdad que En realidad Lo tomamos Como podemos Pero bueno Es algo Es algo Por supuesto Es algo Muy serio La cuarta Noticia A nivel provincial Que estamos Leyendo en este momento Se titula Seguimos vendiendo El sistema de salud Público El pasado El pasado miércoles En la pirámide De Portezuelo Se firmó El decreto De promulgación De la ley De promoción De actividades De salud Con esta ley Se busca Incentivar La inversión En salud O lo que es lo mismo Se va a seguir Privatizando La salud La ministra Teresa Nigri Declaraba Que la intención Es que las empresas De salud Puedan ampliar Sus inversiones Prestaciones Que puedan Realizar Y mejorar Su infraestructura Para que estén De acuerdo A los parámetros Mínimos de calidad En los servicios De salud En clara alusión A fortalecer La visión De la salud Como un negocio Promoviendo Políticas Para favorecer El sistema privado En detrimento De una salud Pública Cada vez más Vaciada Acto seguido A esta Conferencia Que daba La ministra Nuestro gobernador Decretó La privatización De la clínica De la obra Social De empleados Públicos De San Luis De Villa Mercedes De Docep Aunque esto Le costará Al estado 10 millones De pesos Esto parece Aunque parece Un chiste La burla Es grave Cuando nuestro Gobernador Declara Estamos trabajando Para que cada vez Seamos más autónomos En la producción De salud Así el estado Va a asignar Recursos Para el desarrollo Del sistema De salud Privado O sea Toda una contradicción El estado Invirtiendo Y gastando En realidad Dinero Para fortalecer El sistema De salud Privado Mientras tanto El sistema De salud Público Está vaciado Con pocos Médicos Pocos recursos Pocos equipos Yo tuve La mala suerte De visitar El hospital Hace poco Por un problema De salud De mi padre Las condiciones En las que Está el sistema De salud Público Estatal Son deplorables No hace falta Hacer mucho más Incapié en eso O ser muy explícito Porque cualquier Habitante De la ciudad Desde Los más pudientes Hasta los no Se dan cuenta Que la salud Pública En San Luis Es un desastre Y que En contraste Tenemos Como mencionabas Recién En la otra noticia Mundial De fútbol Playero Así es Y en los dos casos Se gasta Dinero Desde el estado Digo Para organizar El mundial De fútbol Playero Los cursos Etcétera Se gasta Plata Del estado Pero en este caso Además Y contradiciendo Un poco El estado También va a gastar Plata Para Fortalecer El sistema Privado Que va a ser El sistema Al cual Van a acceder La gente Que tenga dinero O sea No los sectores Populares No la gente Que no tiene Trabajo Entonces Ahí hay una Contradicción En vez de Invertir dinero En el sistema De salud Público Se invierte En otro lado Claro Que además De una inversión Es una obligación El estado Debe garantizar La salud Pública De todos Sus ciudadanos Y en este caso Como vos decís Está invirtiendo En el sistema De salud Privado Al que no Todos podemos Acceder No todos Pueden acceder Esto es una política Que ya tiene Muchísimos años Acá en la provincia De San Luis Y en la Argentina Por supuesto Y bueno Llega acá Como a un colmo Por así decirlo Cuando la obra social De los empleados públicos En este caso Los CEP de Villa Mercedes Privatizan La clínica O van a privatizar La clínica Por decreto Una obra social Del estado Vaciada También Baqueteada La filial De acá De San Luis También Inclusive me acuerdo Con casos De corrupción Muy graves Donde rodaron Cabezas Que estaban En el medio Pero La verdad Es que Es increíble Las políticas Públicas Del gobierno De la provincia Que no se condicen Para nada Con las necesidades Que hay En este lugar Así es Bueno Eso era El panorama Provincial De noticias Igual Conectado a esto Vamos a estar Conversando Dentro de un ratito Con los compañeros Que están luchando Por el boleto Educativo Los compañeros Y las compañeras Que ya deben estar Ahí afuera Esperando para entrar A continuación Nos vamos a ir Con otra musiquita Que tiene alusión Al tema Muerte al faraón De masacre Y lo estamos Escuchando en vivo Por radiolabulla Punto com Punto ar Es La revolución Y si no Será una revuelta Más Si Muerte al faraón Lo que tengo en mí Lo aprendí de vos Y del que se fue Sin poder gritar Se amplifica nuestra voz Como una guitarra En pan y circo En pan y circo quedamos Y me privatizas el sol Me vendes la educación Y todos los vidrios Y todos los vidrios Te bajo Si no lo podes gritar Se amplifica nuestra voz Como un huracán Es una viva y se plantó Para su generación Dale muerte al faraón Para la liberación Me encantó Me encantó Me encantó Será una revuelta Será una revuelta Sí, muerte al faraón, lo que tengo en mí, lo aprendí de vos y del que se fue. Dame rebelión y hacer feliz. Seguimos en radiolabulla.com.ar, Noticiero Popular y estamos con visitas. Vamos a hacer la entrevista de la semana y, bueno, a ver, contanos, Ernesto, con quiénes estamos acá. Estamos con tres compañeros, dos compañeros y una compañera. Estamos con Luisina, que es del MUI, del PC, del Partido Comunista, Jaime, que es de la casita y del frente, y Luis, que también es acá compañero de la casita y del frente, que ellos, junto a otra gente, están luchando por el boleto educativo. ¿Cómo están, chicos? Saluden a los micrófonos y hablen cerca de los micrófonos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a la radio. Bueno, queríamos contarle un poco de qué se trataba la coordinadora por el boleto educativo. Está integrada por diversas organizaciones, por la casita cultural, por la radio centillán, por el Partido Comunista, el PCR, está trabajando también el sur, y gente del ADU. ¿De algunos centros de estudiantes también se ha acercado gente de la universidad? Sí, está acercado gente también de los centros de estudiantes, chicos de secundario. Sí, estuvieron participando al principio compañeros del centro de estudiantes de Lucio Ducero, del centro de estudiantes de la Mixta, ahora no están viniendo las reuniones, pero, bueno, supongo que se van a volver a sumar, y también algunos compañeros de los gremios de la universidad, los que son gremios en este momento. Así como también gente que no pertenece a ninguna organización, pero que está a favor de un boleto educativo y gratuito. Lo importante es que desde estas tan diversas organizaciones nos juntamos para poder luchar en favor de la educación, ya que el boleto educativo serviría para poder contribuir al acceso de la educación de los niños. ¿Cuál es la diferencia entre lo que se habla del boleto educativo y el boleto estudiantil? Que por ahí, un poco ahí está como planteado, ¿a quiénes beneficiaría un boleto educativo? Bueno, el boleto estudiantil está planteado como un boleto, o sea, el boleto estudiantil gratuito, es un boleto, un pasaje gratuito para ir al establecimiento solamente para los estudiantes. Decimos, puede ser estudiante secundario, estudiante universitario también. Bien, el boleto educativo, que es una lucha que se está planteando en toda la Argentina, en distintas organizaciones, en distintos sectores, es un boleto, un pasaje gratuito al establecimiento, no solo para los estudiantes, sino también para todos los y las trabajadoras de la educación. Lo importante es que nosotros vemos eso como, por un lado, el aporte a contribuir a la defensa de la educación pública y gratuita. Un aporte nada más, porque hay infinidad de cosas que no permiten el acceso a la educación pública y gratuita. Y, por otro lado, la oportunidad de unificar en conjunto con los trabajadores, con los trabajadores de la educación. Es decir, no creemos que sea lo mismo. Por un lado, es reivindicar un derecho, que es el derecho a la educación pública y gratuita, y el otro es, está más asociado probablemente a los sueldos de los trabajadores de la educación. Entonces, en conjunto, encaminar esta lucha, pero con ese marco de defensa de la educación pública y gratuita. Y, bueno, un poco del acceso que decimos que puede facilitar el acceso a la educación, siempre hacemos mucho hincapié en los sectores populares, ¿no? Sabemos que en los laburos que hacemos, los distintos laburos, que mucha gente, digamos, por ahí, por no tener el papel porque el hijo no va a la escuela, porque no tienen trabajo o porque viven lejos, ¿no? No tienen para pagar el hondi porque es así, no tienen para pagar el colectivo. Y muchos de ellos también van a... porque tienen que hacer changas, están laburando de chicos, tienen que ir a las escuelas nocturnas. Por ahí viven en lugares muy lejos, en los barrios periféricos, ¿no? Por decirlo de una muy mala manera. Y, bueno, necesitan, digamos, este boleto para poder tener un acceso. Y esto, si no van a la escuela, digamos, por cuestiones de papeleo, no les corresponde la Asignación Universal por Hijo, y todas esas cosas, digamos, que son bastante importantes para los sectores populares, ¿no? Igual no vamos a extender mucho... Sí, no, digo, perdón la interrupción, yo quería hacer hincapié en eso que contaba Jaime, digamos, el tema del boleto estudiantil es solo uno de tantos otros factores que estás mencionando vos, digamos, para garantizar, en realidad, el deber del Estado de garantizar un acceso a la educación gratuita, digamos. El tema del boleto es solo una de tantas aristas. Sería un facilitador para que los niños puedan acceder. Sabemos que no es la solución para que todos los niños vayan al colegio para que se solucione el problema de la educación pública, ¿no? Pero la necesidad de ampliar a otros sectores, de trabajadores, docentes y no docentes, se vino dando de la mano también de todas las reuniones que fueron transcurriendo a lo largo de todos estos meses que nos venimos juntando, donde en primer momento estaban centros de estudiantes, tanto secundarios como universitarios, gente que no pertenece a ninguna organización y se acercaron gremios docentes planteándonos la necesidad de que ellos también necesitaban un boleto educativo, digamos. Y por eso, después de un debate que se dio con todas las organizaciones, decidimos incluir y abrir, inclusive, bueno, también pudiendo proyectar, si vienen obreros, bueno, ¿por qué no, no? Exactamente. A ver, hay una cosa importante que ustedes mencionaban, que es que el boleto educativo es parte del derecho a la educación pública y gratuita que todos los argentinos hemos disfrutado con todos los grises, digo, que tienen la educación pública, pero es parte de ese derecho. Pero además se da en un contexto de precarización de la vida en general de las personas donde no les alcanza para vivir o donde están marginados en un montón de cosas. Entonces la reivindicación es doble, digo, hay una cuestión de un derecho a la educación pública, que es el principal, y después también hay una cuestión económica, claramente, que es la que manifestaban acá, lo que manifestaba Luis. Incluso lo hemos remarcado en algunos comunicados que hemos hecho en conjunto, de ese proceso inflacionario que existe y que los sueldos no alcanzan, o sea, entonces hemos remarcado eso, por un lado. Y en tanto que el Estado debe garantizar la educación pública, hemos también iniciado la creación de un proyecto que salga desde nosotros, desde todos los que participamos, abierto a todos los más que quieran participar, reclamando este acceso a la educación. A ver, el reclamo puntualmente, ¿a quién se le está haciendo o a quiénes se le está haciendo? Digo, ¿a quién se le está pidiendo hoy por hoy o dónde se está pensando pedir hoy por hoy el boleto educativo acá en San Luis? Y en este momento el proyecto se va a presentar a nivel provincial. Sí estamos en miras de algo nacional, pero con la idea también de incluir otras organizaciones a nivel nacional para poder hacerlo, digamos. Esto es producto, digo, para contextualizar un poco de la descentralización de la educación que se ha ido dando. Claro. En realidad, debo decir que dentro de la coordinadora hay cierta heterogeneidad respecto a puntualizar quién es el responsable. Sin embargo, tenemos criterios comunes y hemos unificado de que estamos trabajando sobre un proyecto de ley provincial, es decir, exigirlo a nivel provincial. Es eso lo que nos unifica. Nos unifica también porque se han acercado nuestros compañeros de Villa Mercedes, compañeros y compañeras de Villa Mercedes, y creemos que ese es justo el punto que nos unifica, un boleto provincial. Sin embargo, hemos trabajado también acá en San Luis, cuando fue la suba del boleto directamente, estuvimos también frente al Consejo Deliberante en contra de la suba del pasaje colectivo en general, que podemos también acotar que hubo una patoteada, no sé si decir la patota de Ponce, la patota de no sé quién, había gente con la remera de Enrique Ponce que sobre todo golpeó mucho a los compañeros de Libre del Sur, que es una de las organizaciones que está ahí, creo que hay que remarcar, no sé si no salió lo suficiente, no se informó tanto, me parece re importante eso, porque fue una patoteada. Bueno, en fin, la cuestión es que más o menos hemos unificado en eso, y obviamente a nivel nacional, porque hay otras organizaciones que también están trabajando por un boleto educativo. Y otra cosita, bueno, recordando ahí lo que fue en el Consejo Deliberante, también está la confusión, que por ahí utilizan desde la empresa de colectivos, poniéndonos en contra de los laburantes, siempre tratando de vivir, digamos, a esos estudiantes y laburantes, sino que justamente estamos unidos, tanto en los comunicados que hemos sacado, en los volantes, justamente decimos que no se recorte, digamos, a los laburantes. Claro, que no repercutan en los sueldos. Por supuesto, por supuesto. Yo quería hacer una mención, de paso, que recién lo mencionaban los chicos, el tema del proyecto para aumentar el boleto que fue hace poco en el Consejo Deliberante, con incidentes y demás, y el tema, digo, ahora está como activándose, enseguida nos van a contar actividades que tienen programadas los chicos, pero venía desde hace un tiempo el tema hablándose, fogeándose en los medios, por proyectos que entraron en la municipalidad y demás con el tema de un boleto gratuito, impulsado por la borda, que luego fue rechazado y demás. Sí, en realidad hubo varios proyectos que se presentaron, nosotros estuvimos leyéndolos, leímos en Radicales creo que había uno de la borda, leímos también el de los chicos de Mercedes. Por eso te digo, en esta tan diversa gama de organizaciones que hay dentro de la coordinadora por el boleto, va surgiendo sobre la marcha distintas necesidades. Primeramente ampliar el boleto, segundo hacer un proyecto, después vinieron los compañeros de Colmena, dijeron nosotros también queremos participar desde Villa Mercedes, por eso también se pensó ya en algo provincial, intentando también ir a otros municipios. Y lo provincial por ahí también está el acento en que hay muchas personas que viven alejadas del círculo de la capital o del circuito de la capital de transporte y necesitarían, por ejemplo, transporte interurbano que se conoce, incluso también para no dejar afuera, por ejemplo, los colegios rurales. Claro, en ese sentido también se pensó armar un proyecto propio, porque había varios que no mencionaban las distintas modalidades de escuela, o los distintos docentes, o no mencionaban los no docentes, entonces decidimos entre todos, bueno, cuál es la necesidad que surge desde acá, y repito, en esta diversidad, qué es lo que nos está uniendo. Para clarificar y un poco para lo que están escuchando, el boleto educativo implica o alcanza a, desde una nena o un nene que está entrando en... Desde el nivel inicial, por ejemplo, lo que nosotros reclamamos es que el acompañante pueda ir gratis. El que lo lleva al colegio, la madre o el padre que lo lleva a la guardería. Claro. También escuelas rurales, escuelas... había distintas modalidades de escuela, yo no me acuerdo bien cuáles eran, pero eran como ocho modalidades de escuela. Sí, porque hay distintas modalidades de escuela, e incluye también a, finalmente, lo que es el sector universitario, y a todos los trabajadores que dependen del sistema de educación. Claro, desde la mamá que lleva al nene a la guardería, hasta el auxiliar que limpia el aula, hasta el docente que viene a dar clases. Tengo una pregunta, yo no sé si los meto en una discusión interna, digo, pero, o no, tal vez. ¿Se hace alguna diferencia entre lo que es el sistema de educación público y el sistema de educación privado? También se planteó ese problema. Bueno, ¿también reclamamos por los privados? Fue una pregunta que nos hicimos entre todos, ¿no? Sí, porque surgen estas cuestiones. Y, bueno, dijimos, mirá, el docente que va a la escuela privada es el mismo que va a la escuela pública. Está tan precarizado. Incluso está más precarizado en algunos lugares, mucho más que las escuelas públicas. Y sí, también los incluimos. No, está bueno para Clara, digo, para los que no conocen un poco... Porque, digamos, el niño que va en la 4x4, no va a dejar de ir en la 4x4 para tomarse colectivo. Exactamente. Pero hay muchos colegios privados acá en la provincia que están, digo, hay becados, digo, hay sistemas... También, también se pensó en los niños que van a escuelas privadas porque incluso no tienen un banco en la mixta, por ejemplo. Claro. Entonces tienen que ir a otro colegio privado, que a lo mejor no lo eligieron. No sé si Jebus quiere aportar algo, sino para descansar un poco nos vamos con alguna música y seguimos. Sí, estamos acá, entonces, en Radio La Ulla con Luis, Luisina y Jaime, integrantes de la coordinadora por el boleto estudiantil. Y vamos a escuchar una música y enseguida seguimos con la entrevista. ¿Qué música estamos escuchando, operador? Vamos a escuchar Nunca de Morir, The Mam. Ese lo elegiste vos, ¿no? Sí, señor, dedicado a mi hermano ahí que me está tirando data por Facebook. Me parece muy bien. Sí, para todos. Nunca de Morir, The Mam. Soy quien no ha de morir y jamás siempre regresaré, me verás. En las calles de tus pensamientos, en cualquier lugar me verás. Sí, por mi sombra joven seré el remanso fiel, me hallarás. Con todo su esplendor detrás Y algún presagio gris me hallará Soy el sonido de tus pasos La claridad de despertar Soy quien no ha de morir jamás Siempre regresale, me verás Ah, eh Seguimos con Radio La Bulla www.radiolabulla.com.ar Desde la Casita Cultural Estamos en el cuarto programa del Noticiero Popular Y bueno, estamos con visitas acá en el piso Integrantes de la Coordinadora por el Boleto Estudiantil Un saludo grande Hay mucha navegación internauta Hay muchos saludos que nos están mandando Hay mucha movida dentro del Facebook Y de la página de la radio Están pidiendo el tema Están pidiendo el tema para cerrar Que eso no olvidamos decir Allá está pedido El primero que lo pide se lo lleva Ah, bien Entonces ya hay un pedido Para cerrar este Noticiero Popular Con un tema del público Yo le quiero mandar un abrazo A mi cohabitante A mi concubino Que me pide una canción de desterrados Pero bueno Que se graben un disco ¿Quién es? El Emmy El Emmy El Emmy Que graben un disco Para que podamos pasar Claro, grabense un disco muchachos Claro, es algo como digo Primordial para una banda Que quiere promocionar su material Sí, sí No tenemos Igual los queremos mucho Los desterrados Y gracias a ellos Gracias a la consola Básicamente Y la consola Que nos han donado Estamos transmitiendo Pero por favor Graben un disco Porque además No solamente los queremos mucho Sino que nos gusta la música que hacen Así que está bueno Que nos alcancen algún material Si tienen grabado ahí Medio inédito Que se yo Hay una versión grabada Cuando tocaron acá en la casita Ya la vamos a editar Pero tiene una calidad Según el operador Hay que trabajarla Dice Hace con la mano Viste esa típica Que no va a funcionar Así, así Mueve la mano para un lado Y para el otro Cuando hace así el operador Es que algo anda mal Pero bueno Es grabado en vivo Ya vamos a ver Si conseguimos algún material De desterrados Para pasar aquí por radio Y bueno Y ahora continuamos Con la charla Que estábamos teniendo Con los compañeros De la coordinadora Por el boleto educativo Y queremos a ver Preguntarles Si nos pueden narrar O relatar Muy resumidamente En forma general Cuáles son los antecedentes De la lucha Por el boleto educativo O estudiantil Acá en San Luis Sobre todo acá en San Luis Y teniendo en cuenta Que ya después Vamos a estar hablando Se viene la noche de los lápices Que es el gran antecedente Por ahí de estas luchas Si Bueno Acá en San Luis En realidad Hasta ahora Hasta este año Siempre se ha reclamado Un boleto estudiantil Yo tengo Yo fui parte Integrante Integrante Del centro de estudiantes Del centro de estudiantes De Luz y Lucero Así que Como que Tengo recuerdos Bastantes recuerdos Sobre eso Que fue Bueno Fue hace poco No fue hace tanto En realidad ¿Cuántos años tenés Jaime? Bueno Bueno 22 años Se enoja Se enoja Se enoja Jaime No, no Pero después de Digo El 2004 Acá en San Luis Fue algo muy importante Porque movilizó mucho Polinizó mucho A los secundarios Y después del 2004 Nos empezamos a organizar En centros de estudiantes El centro En el 2006 En el 2006 Claro El operador El operador habla sin micrófono Pero también participó De esa revuelta Pero Entonces no se escucha Se está diciendo Que en el 2006 También También Sí, sí O sea Ahí ya fue la lucha Por el boleto estudiantil Directamente Pero creo que Desde el 2004 Los estudiantes secundarios Nos empezamos a movilizar Se formó El centro de estudiantes Del Luz Y el centro de estudiantes De La Mixta El centro de estudiantes De La Bazán En fin Algunos ya estaban Otros Se consolidaban Y bueno Yo creo que sí En el 2006 Fue cuando empezaron Las luchas más Por el boleto estudiantil Que siempre surgían Ahora en septiembre Por el 16 de septiembre La noche de los lápices Bueno Yo creo que Que esos momentos Fueron re importantes Porque eran grandes Movilizaciones De los centros de estudiantes De grandes movilizaciones Que íbamos hasta la legislatura Para que se apruebe De los estudiantes Ese boleto Que tenemos ahora Para que no se le mezcle Mucho a la gente ¿Qué alcance Tiene ese boleto Estudiantil Que tiene la municipalidad? Sí, es un boleto Pero está bueno Está bueno el aporte Que hace Santiago Nuestro operador Sí, sí Incluso ahora me acuerdo Una cosa Que me parece re importante Tan movilizados Estábamos Y tan movilizados Estaba San Luis Por el boleto estudiantil Que una de las campañas De un político Fue el boleto estudiantil Aprovechando eso Bueno Bueno Obvio Bueno Un poco eso Era mi irrupción Lo que quería contar Eso fue en el 2005 Yo era Mi último año En la secundaria Y empezamos a movilizarnos Con eso Con los centros de estudiantes Incipientes Que había en varios colegios También un poco Fruto de la lucha docente Del 2004 Que habíamos estado acompañando Y yo me acuerdo Una marcha Porque fueron varias Movilizaciones Que hicimos acá Hace gobierno En el centro Bueno Y una marcha Marchamos por el centro Y fuimos hasta La legislatura Y ahí en la legislatura Los legisladores Nos recibieron Representantes De cada colegio Y estaba escuchando Recién lo que contaban De la idea del proyecto Y de armar una propuesta Porque yo Digamos Lo que saco De limpio De esa experiencia Ese día Nos hicieron entrar A la legislatura A reunirnos con ellos El presidente De la Cámara de Diputados Y varios legisladores Y nos preguntaron Bueno ¿Cómo lo hacemos? Y nosotros Nos habíamos movilizado Nomás Nos habíamos armado mucho Digamos O sea Teníamos idea Teníamos ganas Pero la apuesta Es que no habíamos Trabajado en un proyecto Concreto Este Y no supimos Qué decirle Entonces ellos también Se agarraron de eso Como para Y bueno Y es como dice Jaime Los que nos estaban apoyando En ese momento Eran Fidel Haddad Y Domingo Flores Domingo Flores De un partidito De esos Y la edad es actual diputado Actual diputado Del partido radical Que nos ayudó bastante Digamos A movilizarnos Miguel Flores No Domingo Flores No O sea Todo el proyecto Claro Bueno A presionar adentro De la Cámara de Diputados Para lo que estaba buscando Y Domingo Flores Es lo que dice Jaime Era un partido De esos que aparecen Así Que aparecen Mágicamente Mágicamente Nueva generación No me acuerdo Cómo era La cosa que fuimos un día El 21 de septiembre Al Trapiche Y estaban de campaña Los muchachos Con una remera Que decía El boleto educativo Estudiantil Qué sé yo Y bueno Ahí tuvimos que aclararle Que no Que esa idea Era nuestra Digamos No por una cuestión De protagonismo Sino que Digamos Necesariamente Se estaban apropiando Digamos De una lucha Y encima de eso Nos estaban Dejando pegados En una Que nada que ver Digamos De campaña Y de Y bueno Y después eso Lo que hoy existe En la municipalidad Como boleto estudiantil De alguna manera También fueron Fueron Movidas De funcionarios De ese momento Del presidente Del consejo liberante Que bueno Nombres Tengo para dar Digamos un par Pero que Aprovecharon la movilización Que alguna Nosotros Las marchas que hacíamos Eran 400 500 pibes Y pibas De secundaria Que Y nos organizábamos Nosotros Y nos movíamos Nosotros Digamos Entonces Eso de alguna manera Buscaron canalizarlo En esas propuestas Que Que no alcanzan Digamos Claro Para pasar el limpio Entonces Hoy Y digo Para la gente Que no está escuchando Hoy por hoy Hay un boleto estudiantil Que es un descuento Del boleto Muy magro Un descuento Muy chiquito Fruto de aquellas luchas Y seguramente De De toda la movilización Que se hizo Pero hoy por hoy Se está pidiendo Por un boleto Educativo Que es otro alcance Como explicaban ustedes Y completamente Gratuito Digo Ahí la gente No va a tener Que pagar nada Y además Si no Si no Me malentiendo Un poco Lo que han estado Conversando Que no haya Tanta burocracia Para acceder a eso Que es uno De los impedimentos Más fuertes También Si Si por ahí Inclusiva Hasta te pedían Certificado de pobreza Claro Soy pobre Pero necesito el boleto Para poder viajar A la universidad Por ejemplo Así es Bueno Y en relación Al 16 de septiembre Bueno Que es otro De los antecedentes De esta lucha Importante Fueron Como decía Santiago Es desde los jóvenes Que salen Estas luchas Y bueno Siempre va a haber Alguno Que se apropie Que se apropie Que se apropie De estas luchas Para algún Interés Digamos Personal Pero Bueno Estas luchas Que se Fueron dando El 16 de septiembre Jóvenes De 16 años Más o menos Que luchaban Por el derecho De la educación Y en contra De los avances Del capitalismo ¿No es cierto? Hoy en día Está vigente Es una lucha Que ha tenido Que está marcada Con sangre Y que es un legado Que nos ha quedado A todos los estudiantes ¿No es cierto? Entonces Rememorando esa fecha Es que decidimos Hacer una actividad Pensada para el 14 de septiembre ¿No? En la plaza prima Sería el viernes Esto en recuerdo De la noche De los lápices Sí Y también Reclamando El baleto educativo Y reclamando Y además Para que la gente Venga y se una A la lucha La noche La noche de los lápices Que pasó El 16 de septiembre Del 76 Donde Se acabaron 36 años Donde En realidad Raptaron La policía Y el ejército A 10 estudiantes De secundarios Y murieron 7 Sobrevivieron 3 De esa fecha Es que todos los años Se recuerda El 16 de septiembre Y que en el marco De esta fecha Ustedes están organizando Para la semana que viene Un acto O que va a ser Es una actividad En conmemoración Del 16 de septiembre Y además Viendo todas las movilizaciones De los estudiantes Que se vienen dando A nivel latinoamericano En Chile En Colombia Bueno Este acto Está pensado Desde más o menos Las 16 horas Hasta que dé Hasta que dé Con bandas en vivo Se está pensando Hacer un mural móvil Ahí de construcción Colectiva Bueno Están invitados Ustedes Por supuesto De Radio La Bulla ¿Qué otras actividades? Había varias actividades Lectura de poemas Sí Yo creo también Que lo importante Es la oportunidad De que nos encontremos Con esa temática Y la discutamos O sea Bueno Obviamente Divertirse Pasarla bien Pero Pero visibilizar Por ahí Y llegar a un sector De la sociedad Que nos está conociendo Esta lucha Claro Sabemos también La importancia Como decíamos Hace rato Los frutos que da Y lo necesario Que es estar en la calle Lo bueno que es Armar el proyecto Quemarse un poquito La cabeza Armando el proyecto Discutiendo Avanzando en ese sentido Y también avanzando En la calle Sabiendo Y informando Sobre todo Informando Digamos Aquellos Aquellos Y aquellas Que Que no conocen Digamos Que Sectores De la educación Nos estamos organizando Digamos Para Para querer Un cambio Digamos Para todos Algo Que Un beneficio Para todas Y todos En ese sentido Y bueno Y llamando siempre A que Se sumen A la Coordinadora Que Que Participen De las Reuniones Nos estamos Juntando Todos los Viernes A las 19 horas Ahí en las Escaleritas Del Anfiteatro 1 De la Universidad Nacional De San Luis En la Aula De ahí Al frente De las Primeras Escaleras Que hoy En particular Puede ser Que Esperemos Un rato Ahí Y nos Vayamos A otro Lugar Porque Está Lo Del Clas O algo Así Y puede Ser Que Este Todo Ocupado Resolvamos Ahí Si vamos A otro Lugar Pero Siempre Suelen ser Ahí En el Bloque 1 Los Viernes A las 19 horas Está Abierta La Invitación Para que Se sume Gente A todos Los que Se quieran Sumar Que Pertenezcan A una Organización Sea Cual Sea La Organización Estén Solos Estén Acompañados Bueno Entonces Reiteramos El día Viernes Siguiente El viernes 14 No No va a haber reunión La reunión va a estar en la plaza Van a estar desde que hora en la plaza 4 de la tarde 3 de la tarde Ya estamos ahí en la plaza Bueno nosotros vamos a estar Seguramente vamos a estar Aprovechamos ahora Bueno si nos escucha algún funcionario De la municipalidad Que apuren digamos Con la nota Que se pasó Para que nos den la plaza Sin que tengamos que pagarnos Los impuestos De la luz Claro Entonces Bueno el viernes que viene Vamos a estar Haciendo noticieros Y que vamos probablemente A tener una comunicación Telefónica Con Alguien Allí Que nos va contando Un poco Cómo se va Se está organizando Para luego ya Arrancar 4 4 4 4 Y media De la tarde El viernes 14 Antes de cerrar Antes de cerrar A mi me quedó algo Que me parece que es importante Y no sé si alguno de ustedes Me lo puede puntualizar Que es otro antecedente Importante Que tiene La lucha por el boleto Que es en Villa Mercedes Que son los mismos compañeros Que se acercaron Para sumarse a la coordinadora Pero que A ver si Jaime Me puede contar Cómo Concretamente Cómo se ha dado allá La lucha O qué han conseguido En Villa Mercedes Bueno Lo Lo de Villa Mercedes Es genial Están Re contra Movilizados Re contra Organizados Y Bueno En realidad Ellos han entregado Un proyecto de ley A fines de mayo Con casi 4300 firmas Recolectadas Capaz que No hago el mejor análisis En realidad Pero No importa Pero Los Kumpas Al principio Había Cuestiones muy positivas Parecía que Iban a lograr Una rebaja del boleto A nivel municipal Sin embargo En la última reunión Que han tenido Se había Les dijeron Que se había Cajoneado El proyecto Y que En el nuevo Presupuesto Ay Espero no estar equivocándome Mucho No importa Pero en el nuevo Presupuesto No No aparecía El boleto Educativo Gratuito O sea que En realidad Veníamos Venían bastante bien Incluso O sea Lo bueno de ahí Es que La última Noticia Digamos Quizás no estamos Enterados Todas y todo Este Creo que han logrado ¿No? Que se baje Habían aumentado A 3 pesos El boleto El boleto Ahí en 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 Sí Porque hay Informaciones Cruzadas Claro En Mercedes Y bueno Pudieron Lograr que se baje A unos 50 Pero todavía No estamos seguros No estamos seguros Si está O no Lo que sí Digamos Lo del boleto Educativo Gratuito Este Se está viendo Este Para el año que viene Que entre en el nuevo Presupuesto Por ahí Sabemos que los de arriba Siempre Parece que a mitad De año O en abril Ya no se pueden Cambiar las cosas Porque ya entró En el presupuesto Por ahí Si alguien De radio Hay que esperar Hasta el año Que viene Para que las cosas Se vayan dando De radio La minga Que por ahí Alguien nos puede estar Escuchando Que nos mande la información Antes que cerremos Así la actualizamos En realidad la pregunta iba Que ellos han desarrollado Una lucha Con mucho más antecedentes Digo que vienen peleándola Desde mucho antes Que la coordinadora Lo interesante De la lucha de Mercedes Es que Fueron ellos Los que plantearon La agenda Digamos Al gobierno Fueron ellos Que juntaron Las firmas Etcétera Y se presentó Desde acá Desde San Luis Digamos Salieron los proyectos Y fue eso Lo que nos impuso Y de ahí Empezar la lucha Digamos Desde las bases Como que en Mercedes Se dio al revés Está bien O sea Tenés algo concreto Me va a matar Martín Si me debe escuchar Después de todo lo que me ha contado Martín es uno de los compañeros De Colmena Que está luchando Por el boleto En Villa Mercedes ¿Tiene algo concreto Jaime? Si no No lo digas Si tengo algo concreto Muy concreto No Que en el proyecto De presupuesto 2013 No aparece No aparece el boleto educativo gratuito Claro Entonces están Eso es lo nuevo Después de toda una lucha Que habían desarrollado Entonces están a la expectativa A ver de qué Qué significa eso Y se van a concentrar Porque acá tengo Bueno Se van a concentrar Y va a haber una concentración Debe aparecer en la página de Colmena No me acuerdo Ajá Pero va a haber una movilización Fruto de estas últimas noticias Que bueno No son positivas Con Mercedes y Salud Estamos muy juntos En las luchas Tanto nosotros vamos para allá Si nos necesitan Ellos vienen para acá Así que bueno Ya le decimos Que vamos a ir a apoyar A apoyar Sí, por ahí Bueno, lo importante Es un poco eso Digo, para ir cerrando la entrevista La importancia De un boleto provincial Es unificar Provincial Y un boleto educativo Provincial Gratuito Es unificar Todas estas luchas Que se han dado En distintos rincones De la provincia Y las distintas experiencias Muchísimas gracias A cada los compañeros A Jaime A Luisina A Luis Que se acercaron Integrantes de la Coordinadora Por el boleto Así es Que bueno Nos estuvieron contando Un poco de la lucha Que han llevado a cabo Y de la actividad Que se va a organizar El viernes que viene El viernes 14 A partir de las 16 horas En Plaza Prindes Nosotros nos vamos Con una musiquita ¿Qué tenemos para escuchar Jebus? ¿Acorazado? Exactamente Vamos a escuchar Tenemos un problema De micrófono Porque Jebus Lo toqueteó Y ahí Fijate que se desconectó Ahí la fichita Ahí está Ahora sí Bueno Vamos a escuchar A Corazado Potemkin Que es una banda De Buenos Aires Mira Te leo Dice Músicos con prontuario Prontuario dudoso Que devoran sus pasados En una tabula rasa En una plancha De aleación abrasiva A Corazado Potemkin Cuesen estribillos Yeites Palabras Lenguajes Una musicalidad extraña Bueno La banda es un power trio Son tres los integrantes Luciano Esain En batería y voz Luciano viene de otras bandas Como Valle de Muñecas Perdón Motorama Flop Manza Juan Pablo Fernández En guitarra y voz Bueno Juan Pablo De Pequeño Orquesta Reincidente Es una de las grandes bandas Del rock under Y Federico Gazaro Gazarocian Que toca el bajo Él estuvo en los visitantes Con Don Cornelio Y la zona Me darás mil hijos Entre otros Los proyectos En los que han participado Los chicos Visitaron San Luis Hace poco Se comunicaron Con Radio La Buya Gracias acá Al operador El operador que tenemos Que se estuvo comunicando Con ellos Para pedirle la música No porque nos trajeron Nos regalaron un CD Exactamente Gracias al CD Visitaron la provincia De San Luis Estuvimos ayudándolos Ahí con Con el El toque Que fue en Panacea Y ellos muy agradecidos Nos dejaron Su única Hasta el momento Producción discográfica Se llama Mugre Y desde allí Vamos a cortar Un tema Que se llama La Carbonera Suena a Corazado Potemkin En Radio La Buya Así junto a la Carbonera De la Ruta 200 Las uñas negras De mi padre Con mis hijos Como yo Crá, crá Cruja en los troncos Y se aprende a sonreír Cerrando bien la boca Y escupiendo en los gil Mi casa era la de Puerta Roja En la Ruta 202 Ya nadie se acuerda del tatuaje Que la mancha me tapó Amigo pregunte Que este trabajo Me hace olvidar Manchándome la ropa Y escupiendo en los gil Nací junto a la Carbonera Nací negro Pobre y picador Y a las bolsas Las cargas El que quiere volver Trá, trá Machete a los pibes Que nunca se apiaden de mí Que aquí nadie se ahoga Escupiendo en los gil Escupiendo en los gil Todos los planes en una sola agenda Agenda Cultural San Luis para lo que quieras El qué, el cómo y el cuándo de tu fin de semana San Luis para lo que quieras Para más información de la Agenda Cultural Visita el sitio www.slplqq.com.ar Slplqq.com.ar Slplqq.com.ar Dice el señor Tim Gómez que me grabó el spot Le mandamos un abrazo Y vamos a repasar entonces la Agenda Cultural Contanos, Jebus, qué hacemos el fin de semana Como te decía igual, si hay alguien escuchando Todo nuestro fiel audiencia Esto todavía no está ni publicado Así que es información exclusiva que sale en el noticiero popular Y podemos arrancar entonces Con la actividad para hoy viernes 7 de septiembre Hay un tributo a Iron Maiden Para aquellos que les gusta el heavy metal Se va a estar presentando la Doncella de Hierro Con un tributo a Iron Maiden Esto es hoy, esta noche Alrededor, al anticipar Salen 15 pesos Viernes 7 en Comodo Entonces el tributo a Iron Maiden Otra de las actividades que hay es en el Auditorio Mauricio López Perdona, eso es para los metaleros Los metaleros que tenemos en la casita Que son varios Sí, hay uno dando vueltas por allí Que estuvo participando recién No sé si le gusta exactamente Iron Maiden Después le vamos a preguntar Pero bueno, hay un tributo allí a Iron Maiden Y además Marita Alondra Una gran artista local Va a estar presentando su nuevo disco En el Auditorio Mauricio López El disco se llama La enamorada de más Es un disco que está enmarcado en el ciclo Cuando cantan las mujeres Y además van a participar los músicos Martín Castro en guitarra Boris Luco en bajo Y Ezequiel Laina en percusión Entonces hoy viernes 21.30 horas En el Auditorio Mauricio López Marita Alondra presenta su nuevo trabajo de escaraz Bueno, seguimos repasando un par más de las actividades Que tenemos Estamos leyendo la agenda cultural San Luis para lo que quieras Otra de las actividades Es una en la que van a estar participando algunos amigos Entre ellos Aceite de Soja Es la jornada cultural Por el CLAS El CLAS es el Congreso Latinoamericano de Salud Que está organizando la gente de San Luis Independiente Que nuclea al fogón De Frente Y bueno, se me fueron ATP Y de Frente Independiente de Villa Mercedes Que están Es una jornada cultural Que está enmarcada dentro del Congreso Latinoamericano Con mucha asistencia de público Y van a haber varias bandas Esto arranca a las 7 y media de la tarde Hoy viernes 7 y media de la tarde Allí en el parquecito del cuarto bloque Van a estar tocando cordones sueltos Cosas que pasan Va a estar bailando andanzas El grupo de folclore contemporáneo Viene una murga de Mendoza Que se llama Salto a la Patada Y de Villa Mercedes calle 63 Además de, como por supuesto ya les dijimos La presencia de Aceite de Soja Que viene tocando bastante seguido Bastante seguido Y con mucha Muy buena repercusión Nos contaban la semana pasada Estuvieron tocando en la comisaría Pero en serio Los chicos que terminaron adentro Por esa violenta policía que tenemos Estuvieron cantando Se salen las canciones Así que bueno Estuvimos ya hablando con ellos la semana pasada Y difundiendo el comunicado Otra de las actividades que hay Este día viernes Es un poco de folclore La presencia de Algarroba.com Allí en la pulpería Esto es en Pringles 1417 Bueno, un poco de folclore Cuyano Para que le guste Algarroba.com Y además Si querés Hacemos la última Hacemos la última Hay un montón más de actividades Si alguien quiere Este Hacemos la última Y después antes de cerrar Hacemos otra Digo, hacemos otra Digo, hacemos otra serie Exactamente Vamos a Entonces repasamos El último evento del viernes Hay muchos más Hay eventos para Villa Mercedes también Así que Si nos están escuchando De Villa Mercedes Pueden entrar a la agenda cultural San Luis para lo que quieras Y es este tipo de actividad Que le gusta al Ernesto ¿Cuáles son? Una peña universitaria Ah, a mí me gusta eso Sí Hay joda allí en el GEPU En Riva David Tomás Jofré Esta noche Entonces La gente de fiestas universitarias 13 pesos sale la anticipada Y van a estar haciendo Un poco de ruido Y de fiesta allí En el GEPU En España Perdón Riva David Tomás Jofré Está bien Esas son algunas de las actividades De la agenda Que nos comparte acá El compañero Jesús 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 Porque viene de ahí, ¿no? Viene de ahí Viene de ahí De ahí se heredó Jesús Nuestro Jesús Nos pasaba alguna de las actividades Para hacer este fin de semana Después vamos a seguir Yo quería comentar Dos cosas Antes de irnos a Algún spot Y una musiquita Que vamos a pasar Lo primero En relación Digo antes que se nos Se nos acabe el programa Están finalizando Las audiencias Por el aborto No punible Yo vengo De ahí De la legislatura Y había otros compañeros De la casita Queda Quedaba esta semana Que ya debe haber terminado Las exposiciones Del día viernes Y la semana que viene Jueves y viernes Ya cierra Creo Están cerrando Las audiencias No sé si quedará Alguna más Sí Ya son las últimas Yo no sé si es la última semana O la última semana Y alguna audiencia más En la otra semana Por el aborto No punible Y está bueno Bueno Invitar a los que nos están Escuchando A acercarse Y después A no bajar los brazos Digo porque esto De las audiencias Implica simplemente Bueno Haber ido a exponer Nuestras posturas Desde los distintos Frentes Desde las distintas Organizaciones Pero después Ahora Los diputados Y las diputadas Se tienen que poner A sesionar Y a ver Qué van a hacer Con los dos proyectos Presentados Uno del diputado Adat Que está en relación Al fallo de la corte A favor del aborto No punible Y el del diputado Giraudo Que Un proyecto controversial Digo que no está a favor Del aborto No punible Y Que también está presentado Como posible Proyecto Para discutir Y al mismo tiempo Y para darle Un matiz De noticia Política La semana pasada Mientras nosotros Transmitíamos Estuvo Alberto Rodríguez A El ex gobernador De la provincia Exponiendo en su audiencia Él se manifestó A favor del aborto No punible Y incluso luego Fue La verdad Una audiencia Que en la concurrencia Hubo muchísima gente Provida Mucha gente Provida Y bueno Cuando él terminaba Fue increpado Le levantaron carteles Le gritaron Desde En la página En la página de Radio La Buya Está el video Está el video Ya lo vamos a compartir Por redes sociales Que me parece que es lo que nos está faltando Así es Pero el video está en Radio La Buya La exposición De El excelentísimo Emperador Ex gobernador De la provincia Ex gobernador Que fue muy criticado Y allí mismo Digamos Increpado Durante su alocución Y próximamente Hoy estuvimos grabando A un compañero Acá del espacio Que está escuchando También El señor Pedro Coco Que estuvo Estuvo haciendo De las suyas hoy Tenés que subirte El micrófono Para prenderlo Ahí está Ahí está Ahí apareció Nuestro operador Igual parece que Se han sentido aludidos Con la exposición De ARS Algunos funcionarios Y funcionarias ARS ¿Quién es? Ah Nuestro operador Desculpa No entendí La sutileza Señor emperador ARS Primero Primero Se han sentido aludidos Habrá que ver Cómo sigue Cómo repercute Cómo repercute Pero parece que Ya ha habido repercusiones El señor diputado Cernese Ya ha dicho que Las exposiciones Hasta ahora No han servido Porque han sido Muy extremistas Así que Yo por lo menos Lo entiendo Como un guiño De lavada de mano Digamos Así que habrá que ver Quién recibe la pelota Ahora ¿No? Después sobre el aborto Sí, extremistas En realidad Extremistas Del lado de los Provida Y eso está claro Hay que ver Cuál es el Patrón que tiene Para Comparar Extremismos Este señor Diputado Porque La verdad que Las alocuciones Y hay que ver Y hay que ver Y hay que ver Si han escuchado Realmente Yo voy a asistir A la mayoría De las audiencias Y los diputados Están muy entretenidos Con los celulares Que ahora con los celulares Poder hacer de todo El señor El señor Giraudo Tuiteando No, bueno Tuiteando Facebookeando Sí, los que están sentados Ahí al frente En la mesa Entre Tablets Y celulares Digamos No se hacen tiempo De escuchar Están en una realidad Paralela Exacto Exacto Como sucede En San Luis El otro país Pero bueno En realidad Era un comentario ese Para estar atentos Y para asistir A las últimas audiencias Que se están llevando a cabo Y después No bajar los brazos Porque sigue La lucha Por otros canales Y lo segundo Antes de pasar A alguna otra cuestión Y después de cerrar El noticiero Es que Vamos a estar escuchando Un spot La semana pasada Estuvimos con Soledad Sede Que Que había venido A dar una charla Sobre minería En la universidad Después nos acercamos A la charla Estuvo muy interesante Y nos había recomendado Buscar un material Y este es un spot Sobre minería Que es producido Por el centro De producción radiofónica Del centro De Y este centro Depende del centro De políticas públicas Para el socialismo Este es un Spot de minería Que se llama Los nuevos ladrones Y está bueno Ir tomando Notas Sobre todas Estas cuestiones En la charla Que ella dio Estuvo muy interesante Informó sobre Los denuncios Mineros que hay En la provincia Incluso había Entre el público Bueno Gente damnificada De la Carolina Que es donde son La mayoría De estos denuncios Y también había 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 una persona Que era Asesor O consultor Del gobierno De la provincia En materia Medioambiental Que él daba Su postura Por supuesto Y justificaba La no O el no Haber reglamentado Todavía La ley Que defiende Los recursos Naturales De la provincia Un sinsentido Estuvo muy interesante La charla Porque se dio Para una discusión Larga Y tendida Y está bueno Sobre todo Poder escuchar De primera mano Cómo lo habían Sufrido Y cómo lo sufren Actualmente Los pobladores De la Carolina De esta localidad De acá De la provincia De San Luis Donde están Los denuncios Mineros Le mandamos Un saludo A Soledad Que nos acercó Esta página Y que probablemente Esté visitando San Luis Este fin de semana Hay un encuentro De campesinos En el Valle De Conlara Así es Así que Bueno Vamos a escuchar Entonces Escuchamos el spot Y después Pegadito Seguimos con Acarazado Potenki Con el tema Algo Y después Volvemos Para hacer Un cierre Del noticiero Popular Había una vez Un hermoso País Con montañas Muy altas Y ríos De agua fresca Donde se vivía En armonía Con la naturaleza Allí llegaron Unos señores De traje Y corbata Que le prometieron A la gente Que tendría Trabajo Nuevos hospitales Y viviría Mucho mejor Si les dejaban Sacar un poquito De oro Y cobre De esas lindas Montañas Llegaron Muchos camioncitos Palitas Meca Los daños Que produce La minería Metalífera A cielo abierto No son un cuento Suelos donde no crece nada Aguas contaminadas Graves intoxicaciones Enfermedades respiratorias Cáncer Son solo algunas De las consecuencias Directas De la mega minería En Andalgalá Muy cerca De la mina A cielo abierto La lumbrera Los casos de cáncer Aumentaron un 800% Soy Natalia Oreiro Y le digo Basta ya A las minas A cielo abierto ¿Y vos? Informate Colaborá www.concienciasolidaria.org.ar Basta ya Stop ¿Querés saber si te van a dejar cruzar? ¿O querés de una vez poner un pie en la calle? No te gusta que te digas que sos un hijo de pez Que es lindo ser chico Y siempre Inocente Igual Igual En algo vos y yo nos parecemos Comprar a la nueva Que es la mejor En algo vos y yo nos parecemos Andar buscando revancha Algo que salió mal La primera vez Algo no funcionó La primera vez Tenés la reja para preguntar Repotente La libertad está en reganismo Jardí en la calle En algo vos y yo nos parecemos La misma ser Inocente Igual Igual En algo vos y yo nos parecemos En algo vos y yo nos parecemos Andar buscando revancha Algo que salió mal La primera vez Algo no funcionó La primera vez En algo vos y yo nos parecemos En algo vos y yo nos parecemos En algo vos y yo nos parecemos Comprar a la nueva Que es la mejor En algo vos y yo nos parecemos Andar buscando revancha Algo que salió mal La primera vez Seguimos con Radio La Buya Punto com punto ar Ahí se está yendo Algo La El segundo tema que hemos Seleccionado de la banda De esta semana Ellos son Acorazado Potemki Vamos a hacer eso Toda la semana Así como tenemos la cumbia Tenemos siempre una bandita Para Para estar difundiendo Así que si alguien quiere También Formar parte Porque tiene una banda O quiere escuchar Alguna banda que le guste mucho Nos envía las sugerencias Allí por Facebook O por correo Contacto Arroba Esta banda Acorazado Potemki En honor a esa Famosa película De la Unión Soviética Comunista Una Una Historia Una película Que se estudia mucho En las carreras de cine Y de comunicación Si La banda es Es eso Te pasa por encima Así es Un acorazado Así que bueno Y seguimos con la segunda parte De la agenda Para entrar ya En clima Vamos a hacer Entonces rapidito El repaso Del día sábado Me siguen llegando mensajes De la gente Quiere la agenda ¿Dónde está la agenda? ¿Dónde está la agenda? ¿Qué no sé qué hacer? Me dicen Bueno, escuchen Radio La Buya La agenda está por Radio La Buya Primero Y después va a salir publicada Esta es esta semana No todas las otras Pero bueno Este día sábado En realidad mañana Completando el segundo día De eventos De la agenda cultural Hay un par de eventos Importantes Quizás uno de los más Es la presencia de Alica Que estuvimos escuchando Al principio del noticiero Con una canción Alica es una cantante Argentina De mucha trayectoria Formó parte de Entre otras Actitud Actitud María Marta Actitud María Marta Hay varias gente Que la conoce Por eso Luego siguió ella Ya de solista Y se va a estar presentando En Villa Mercedes Mañana sábado 8 de septiembre En Mandingo Mandingo queda en ruta 148 Las anticipadas salen 40 pesos O 60 en la taquilla Así que bueno Hay una fiesta allí Con DJs Invitados Proyecciones y demás Alica en Villa Mercedes Otra de las actividades Es el cumpleaños De la gente De Faya Original Reggae Que va a estar festejando Sus dos años Con el reggae Va a ser una fiesta allí Para festejar Una fiesta indoor Va a ser en una casa Una fiesta De nuevo Con proyecciones Invitados y demás La casa queda En Ya te digo Mitre Mitre y Belgrano Exactamente Donde se hizo La Veo que Santiago Nuestro operador Sabe absolutamente todo En detalle De la movida Yo me acuerdo De esa casa Me acuerdo De esa casa Ah te acordás De esa casa En realidad no me acuerdo Pero Sabes que estuviste por ahí Me acuerdo que llegué Y Se hizo allí un evento Hace poco Se denominó La Green Fest Ah mirá En el marco De las actividades Que organizó la gente De Cannabis San Luis En lucha por la Despenalización De la tenencia simple Bueno entonces Falla Cumple dos años Una banda de reggae Roots Aquí de la provincia De San Luis Ya vamos a estar poniendo Tendríamos que pasar Alguna Alguna canción de Falla Ya la vamos a seleccionar Tienen ellos un demo Y van a estar Presentándose Entonces Mitre y Belgrano Es una casa Funcionaba un jardín De infantes allí Hace tiempo Así que bueno Falla Festeja sus dos años El día sábado La entrada sale Diez pesos Bueno y Otra de las actividades Es La presencia De Boca Kiusa En la pulpería Esto queda En Pringles Catorce Diecisiete La pulpería Es una parrilla Y Boca Kiusa Es un grupo Coral Que está formado Por Varios Integrantes Que en algún momento Pasaron por el coro De la universidad O demás Y que ellos Fusionan un show De humor Con un Potente Y un gran show Coral Porque tienen unas voces Muy muy buenas Así que Boca Kiusa En la pulpería Veintitrés treinta Sábado Ocho de septiembre Este La entrada es libre Y gratuita Pero hay que hacer Así que Llamen allí A la gente De la pulpería Para reservar Un lugar Y podemos leer Una más Una más Tenemos Entonces Una más Que esta le va a gustar A nuestro amigo Luis Que no sé si estará Escuchando Es el aniversario De Brigadas Metálicas Brigadas Metálicas Es un programa De radio De otra radio De la Rock and Blues Ajá Y van a estar tocando Es un festival Que dura dos días Y vienen Un montón de bandas Del género metal Y hard rock Este Del heavy metal Y hard rock Entre otras Por ejemplo Fangal De San Luis Profecía De San Luis Insignia De Buenos Aires Dixon También de San Luis De Villa Mercedes Henkel De Villa Mercedes Kellion De San Luis Proyecto X De Santa Fe Y Agoria De Buenos Aires Es un festival Gigante Que dura dos días Que está organizando Allí la gente De Brigadas Metálicas El sábado 8 Y domingo 9 de septiembre A partir de las 7 de la tarde En España Y Maipú Allí en Panaceabar Ah y la última La última Porque esta es Una Esta yo la recomiendo En particular Y es una Esa es la recomendación Especial de Jesús Si Es una Es una obra de teatro Así que vayan Se llama El olor a miedo El olor del miedo Y trata La violencia de género Me la dice El grupo teatral La tía Tota Tía Tota Perdón Está de estreno La última creación De Mariela Domínguez El olor del miedo Subirá a escena Y se transformará En el décimo segundo Estreno del grupo La obra transcurre En una casa velatoria En el sepelio de Gloria Donde se encuentran Con su hermana Su psicóloga Y su amiga Todo transitará Casi normalmente Hasta la llegada De Mariana Otra de las amigas Que pondrá en palabras Lo que todos sabían Y nadie Se animó a decir Bueno El olor del miedo Ajá Para que podamos disfrutar Del fin de semana Dejame primero Invitar a todos Los que nos están Escuchando Y a todas Las que nos están Escuchando A continuar Con la programación A posterior Del noticiero Viene Avia Ayala El noticiero Los movimientos sociales Después vienen Nuestros compañeros Y compañeras Del martillo literario Que no sé con qué Nos martillarán hoy Y después Para finalizar La transmisión Buya latinoamericana Con algunos De los últimos Programas Que están grabados Después vamos a continuar Con dos o tres Programas En vivo Sobre todo Centrándonos En nuestro país Hermano Bolivia Algunas organizaciones De allá Vamos a estar Conociendo Y obviamente Nos vamos a estar Encontrando El viernes Que viene En el noticiero Popular Antes de cerrar Y antes De que presentemos El tema Que ha elegido Nuestra audiencia Dejame saludar La semana pasada Nos estuvieron Escuchando Ambos A Olga Y a Mariano Que nos estuvieron Escuchando De Buenos Aires Y están muy contentos Con el programa Dicen que somos Muy buenos periodistas Así que yo creo Que se equivocaron De radio Pero no importa La bulla Radio RadioLabulla.com.ar Lo repetimos Olga y Mariano Por favor Es la página Es triple De RadioLabulla.com.ar Porque digo Si después nos mandan Un mensaje Diciendo que somos Muy buenos periodistas Creo que debe haber Algún error Si lo mandan otra vez Nos lo vamos a creer No lo vamos a creer Así es Así que bueno Un abrazo enorme A ambos Y nos vamos con un tema Que ha elegido Nuestro público De los viernes Funcionó Funcionó esta semana Vamos a implementarlo Si ustedes quieren Escuchar una canción Apenas arranca el noticiero La piden Así es Y la vamos a estar El primero que llega El primero Que tira Y propone un tema Escuchamos ese No sé si Santiago Ya lo tiene ahí preparado Pero la que nos pidió El tema Se llama Belén Y nos pidió De la banda Que se llama Saltalabanca Somos Así que Ejebus Nos encontramos Hasta la semana Que viene Ernesto Santiago Nos vemos la semana Que viene A partir de las 12 horas Micrófono libre En Radio La Bulla Vamos a ver que le traemos Alguna sorpresita Para la semana que viene Seguimos con Radio La Bulla Punto com punto ar Quédense prendidos ahí Enseguida viene La programación Suena Entonces salta a la banca Lo vamos a volver Para que no Nos enoje Belén Y nos vemos La semana que viene Dale Chau